En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Nos dice el Salmo de hoy. Vamos a cantarlo. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Señor, en tu presencia. Señor, en tu presencia estén nuestras alabanzas, nuestras bendiciones hacia ti. Porque tú eres grande. Tú eres nuestro Dios. Tú, Señor, que es bueno. Su misericordia es eterna. Y tu fidelidad abunda, Señor. Señor, te encomiendo en este día a todos los enfermos, a mi Padre que tú conoces. Tú conoces todas las enfermedades de todos los enfermos en el mundo, Señor. Señor, hoy te los presentamos, porque tú eres grande y su misericordia es eterna. Señor Jesús, a tus pies colocamos todos los enfermos y la vida de mi Padre. Amén.